La Asociación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI Seccional Cauca se prepara para la versión 29 de la Feria Empresarial y Artesanal ExpoCauca 2023, la cual cada año se consolida como una de las ferias más importantes de la región en el marco de la Semana Santa y como uno de los eventos que impulsa a los empresarios y emprendedores a ampliar sus oportunidades de negocio, agregar valor a su oferta y acceder a los nuevos mercados. Esta feria regresa más dinámica y con múltiples atractivos, abriendo sus puertas en el Colegio Unión de Popayán entre el 2 y el 9 de abril, ofreciendo una experiencia familiar y un espacio donde expositores y visitantes tienen la posibilidad de interactuar, conocer una amplia oferta de productos y servicios de sectores como tecnología e innovación, hogar, salud y belleza, artesanías, gastronomía, proyectos productivos y mucho más. Así lo informa la doctora Jailud Martínez, directora de ACOPI Cauca. Desde ACOPI Seccional Cauca nos sentimos muy complacidos de poderles contar que Expo Cauca regresa. Desde este 2 de abril hasta el 9 de abril en el Colegio INEN se sumarán más de 200 empresarios de diferentes sectores, toda una actividad cultural generando este espacio de recreación y entretenimiento para toda la familia paianesa. Para los empresarios es vital tener este tipo de escenarios donde puedan visibilizarse, darse a conocer, hacer contactos comerciales para que sus empresas puedan crecer. Por eso se mantiene Expo Cauca y cada año se renueva buscando que estos espacios sean cada vez más competitivos. Además de ello, Expo Cauca integra todo un escenario para la familia, actividades para los niños con el pabellón interactivo, que los niños tengan la oportunidad de divertirse en familia, toda una agenda de actividad cultural en Tarima todas las tardes. Creo que buscamos engranar un gran evento para que tengamos un espacio para poder visitarlo con todos nuestros amigos, la gente que nos visita y estar ahí rodeando a nuestro sector empresarial. Empresario en Expo Cauca son más de 200 empresarios de los diferentes sectores. Hay una gran apuesta, una gran apuesta del sector agroindustrial. Todos estos proyectos que venían sufriendo un proceso muy importante, transformando en la innovación, en dar valor agregado. Ellos van a mostrar todo lo que lograron avanzar en estos dos años, cuáles son sus nuevos productos que están incursionando en nuevos mercados. Seguimos con los concursos, nuestros jóvenes, nuestros niños, tanto solistas como grupos, van a tener la gran final. Ya hicimos todo el proceso semifinal con jurado calificado, vamos a la gran final con ellos. Poder seguir generando este escenario donde se hagan ruedas de negocios puntuales con una metodología apropiada para que se genere este espacio comercial, tener este gran escenario interactivo donde los niños van a tener la oportunidad de tener juegos interactivos, concursos de pintura, títeres, en fin, una cantidad de actividades lúdicas que les va a permitir pasarla muy bien en familia, son parte de las actividades novedosas para este año. Bueno, viene un grupo de empresarios de otros países, de la India, hablábamos ahora precisamente de lo importante que es tener estos empresarios que crean en el Cauca y que se atrevan a venir hasta acá a mostrar esta belleza de productos, de confecciones que tienen y bisutería que manejan ellos de estos países. Domingo 2 de abril, este domingo de abril, la entrada es libre para todos. El lunes, martes y miércoles se entran dos personas con una boleta, de modo que los esperamos. La gran meta es que la pasemos muy rico en familia, que estemos en este gran evento disfrutando de la gastronomía, de la actividad comercial, de los negocios que podamos hacer para nuestras empresas y que nos ayude a estos eventos como Expo Cauca a dinamizar la economía de nuestra región. Gracias. Gracias. Gracias.